Recuerdo el amor que hasta ayer me jurabas Las noches de idilio en que todo lo das La luna que fue fiel testigo de lo que existió Palabras del alma que el tiempo desgasta Promesas de amor que en la brisa se apagan Caricias de miel que las olas el mar se llevó Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando me diste en cada beso entero el corazón Se te olvidó que me querías y me decías que serías solo para mí Enamorada y ahora ya no estás Recuerdo el deseo que había en tu mirada Soñabas conmigo entre sábanas blancas Contabas las horas por verme si no estaba yo Hay anhelos sinceros que un día se fueron Tristezas que llevo y que hoy me desgarra Pesares atados a un tiempo que no volverá Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando me diste en cada beso entero el corazón Se te olvidó que me querías y me decías que serías solo para mí Enamorada y ahora ya no estás Conmigo entre sábanas 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 Gracias por ver el video